Bienvenidos a todos al acto de cláusula de la campaña de Innovators 2019. No sé muy bien cómo va a ser mi futuro, pero sí sé cómo quiero prepararme para él. El consejo que os daría es que tengáis en cuenta que esto es una experiencia única. Es una oportunidad muy buena y que posiblemente alguno de vosotros de alguna manera os cambie la vida. INDRA es una gran empresa en la que hay grandes profesionales que os van a ayudar y van a empujar para que vuestros proyectos salgan adelante. Es muy clave y muy importante participar en distintos proyectos, sobre todo que nos reten y nos pongan a prueba todos nosotros. No conseguiremos transformar la forma en que hacemos las cosas si no tenemos personas como las que tenemos hoy aquí. Empieza a sonar como que la compañía innova todos los días y es la forma de reconocerlo. Tenemos una compañía con vitalidad, una compañía con ideas, que demuestra inquietudes, que tenemos ambición de crear cosas nuevas y de que tenemos sensibilidad por los problemas medioambientales, por los problemas laborales. Generamos impacto, son cosas críticas para nuestros clientes que si las hacemos bien resuelven los problemas, facilitan sus procesos. Yo creo que es una suerte en mi opinión trabajar en INDRA porque en INDRA podemos tener un impacto real en la sociedad a través de la tecnología. Nos pusimos la idea pensando que tal vez podemos mejorar un poco el Perú en lo que es sector público de sanidad. Pensé que era este año o nunca porque es una idea muy ligada a la transformación cultural de la empresa. Creo que toda la transformación cultural de la compañía está ayudando a Caffler en todas estas ideas. Y además es que vemos de un año para otro cómo estas ideas han tenido su fruto y están en el mercado ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!